Hermanos, hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hoy, miércoles, hermanos y hermanas, 12 de octubre, celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, María Santísima, que ha calado en el corazón de la Iglesia, del Pueblo de Dios, tanto en Oriente como en Occidente. Aquí, nuestros hermanos ortodosos caminan con nosotros en esta devoción a María Santísima. Y también, hermanos y hermanas, dentro de la tradición no católica, los anglicanos. Los anglicanos también cultivan todos los anglicanos en sus orígenes una devoción a María Santísima. Los demás, estos hermanos cristianos fundamentalistas, no tienen ninguna vinculación con María Santísima. Y esto se debe, hermanos y hermanas, es que ellos son sumamente anticatólicos, anti, pero exageradamente anticatólicos. Y como los católicos, pues, veneramos, queremos a María, tratamos de vivir lo que dice la palabra. Y ahora, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Entonces, nuestros hermanos evangélicos que se enorgullecen de que viven la Biblia, pero no, que hay aspectos donde los católicos insistimos y ellos no quieren insistir, como en la dimensión mariana del discipulado, que no le ponen interés ahí. Por ejemplo, los evangélicos no rezan el Padre Nuestro. Eso aparece en Mateo. Nosotros no hemos quitado nada, ni puesto nada. Padre, lo que aparece en Mateo, pues no lo rezan. Porque como eso es católico, y lo mismo eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventuradas. Por eso, insisto, hermanos y hermanas, en que los católicos debemos iniciar una campaña de atraer a los hermanos evangélicos hacia nosotros, hacia el pueblo de Dios. que María Santísima interceda por esos hijos de ella, que están fuera del heredillo. Que están fuera del heredillo. Nosotros los hermanos, hermanas, los católicos, y los ortodosos, que veneramos a María Santísima, que la queremos, es la Madre del Salvador. es la Madre del Salvador, es la Madre de la Iglesia. Debemos comprometernos que Jesús nos la da como Madre, como se la dio a Juan, y nos la presenta como la verdadera discípula. cuando Él dice a aquella mujer, dichosos aquellos que cumplen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Que cumplen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y vuelvo a esto, hermanos y hermanas, de cómo los evangélicos nos marginan totalmente a María. En una ocasión encontré en la casita nuestra un comentario del Evangelio de Lucas. Y empiezo a ojearlo. Me doy cuenta de que ha sido es un comentario escrito por un adventista. Por un adventista del séptimo día. Y me doy cuenta, hermanos y hermanas, que el capítulo 1 y 2 de Lucas no se comenta. No se comenta porque ahí se habla de María. No se comenta porque ahí se habla de María. Por eso está en la Biblia. el magnífico es un cántico de María. Ese diálogo tan potente y tan hermoso de Gabriel con María no se comenta. hermanos y hermanas, oremos para que todos oremos y trabajemos para que todos formemos seamos miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia Católica. Seamos miembros del Templo del Espíritu Santo, la Iglesia Católica. Seamos miembros del Pueblo de Dios, el nuevo Pueblo de Dios, la Santa Madre Iglesia Católica. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto de Juan 14, 18. Juan 14, 18. Dice Jesús, No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Este versículo nos conecta, hermanos y hermanas, con la ternura de Jesús, la compasión de Jesús. el amor de Jesús para con nosotros. Él se va, pero no nos deja huérfanos. No nos deja huérfanos. Volveré a vosotros. Leamos, hermanos y hermanas, la nota explicativa de la Biblia de Jerusalén, de este, volveré a vosotros. Dice, no se trata ya del retorno de Cristo, tal como se concibía en 14, 1. 14, 1 dice, No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho. Porque voy a preparar un lugar y cuando yo haya ido y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré. Volveré y os tomaré conmigo. No se trata de esta vuelta que sería la parucía, sino que se trata, dice la Biblia de Jerusalén, sino de una presencia puramente espiritual de Cristo y de la sabiduría juntamente con el Padre. Versículos 21 y 23. Luego comentaremos estos versículos. Todo el 23 que hemos hablado hemos hablado ya de Él que es la inhabitación de Dios en nosotros. Jesús habita en nosotros de una manera espiritual. Pablo, no vivo yo de Cristo quien vive en mí. Habita Jesús en nosotros junto con su Padre y junto, hermanos, hermanas, con el Espíritu Santo porque jamás pensemos que se trata de una única persona. Por la unidad de sustancia siempre están los tres. Por la unidad de la naturaleza donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu. Por la unidad de la naturaleza que Jesús viene a nosotros juntamente con su Padre y juntamente con el Espíritu Santo en una presencia totalmente espiritual para divinizarnos, hermanos, hermanas, y hacernos como Él para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oremos, hermanos, hermanas, la oración de la filiación divina nuestro ser hijos e hijas de Dios. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Habla de su último, yo soy, yo soy la vida verdadera En Juan Jesús utiliza siete veces el yo soy El primero es el pan, yo soy el pan de vida, el pan, el alimento Luego yo soy la luz, el mundo, yo soy el buen pastor Yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy el camino Yo soy la vida verdadera, yo soy Recordemos hermanos y hermanas la importancia que damos al yo soy En la espiritualidad de la afilación divina Porque en esta espiritualidad hermanos y hermanas Todo el camino espiritual consiste en pronunciar un yo soy En un estado pleno de conciencia Repito, todo el camino espiritual consiste en pronunciar un yo soy En un estado pleno de conciencia Que será la gran revelación Por eso hablamos del despertar, es una iluminación La gran revelación Y sobre la revelación, en el primer yo soy De Yahvé Dios, yo soy el que soy El existente, el viviente, yo soy el que soy Y en cada yo soy de Jesús, en los siete yo soy de Juan Yo soy el camino Yo soy la resurrección Yo soy la vida verdadera, yo soy el pan de vida Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas En cada yo soy Jesús presenta una revelación de su ser profundo Y el yo soy de nosotros hermanos y hermanas El yo soy hijo de Dios Es el yo soy de nosotros Que queremos pronunciarlo en un estado pleno de conciencia Cuando eso llegue Ya hemos entrado al estado de santidad Ya hemos entrado a la iluminación Hemos entrado al despertar Y por fin, por fin hermanos y hermanas El yo soy fundamental de un creyente Tendrá incidencia en nuestras vidas Cuando ese yo soy llegue hermanos y hermanas Danzaremos permanentemente la vida En una danza de alegría, de plenitud De gozo, de conexión Cuando el yo soy hijo de Dios Aflore, aflore, emerja Suba, suba Plenamente la conciencia hermanos y hermanas Repito Danzaremos la vida Danzaremos la vida En una alegría permanente Y por fin comprenderemos a Pablo Cuando nos dice Estén siempre alegres Siempre Siempre alegres Y claro, comprendemos también esto hermanos y hermanas Por la definición de conciencia Que hemos aceptado en esta escuelita Que es la conciencia La auto-percepción del sí mismo En el momento presente Y en los cuatro grados de conciencia La certeza Es un El conocimiento De esa certeza Yo siempre tengo certeza De que existo Cuando pierda eso Dejo de existir Estoy muerto Yo siempre tengo la certeza De que soy Fray José Siempre tengo la certeza De que soy un hombre Y siempre tengo la certeza De que soy un ser humano Siempre Entonces cuando yo Tenga la certeza De que soy hijo de Dios Siempre estaré alegre Siempre ¿De qué más alegría hermanos y hermanas Que la conciencia De que soy hijo de Dios? Con una conciencia mayor Que la conciencia que yo tengo Ya mi papá murió Y mi mamá Pero la conciencia que yo tengo De que yo tuve un papá Que se llamó Ramón Ávila Y una mamá Que se llamó Micaela Guerrero Yo no tengo dudas De esa verdad Duda No tengo duda Entonces hermanos y hermanas Entonces hermanos y hermanas Busquemos llegar A la conciencia plena De que somos hijos de Dios Y repito Para que dancemos la vida En una permanente alegría Permanente ¿Cómo es posible que yo no viva En una alegría permanente Esté sabiendo Quien es mi papá? Hagamos un ejercicio De imaginación El hijo de un rey El rey Más sabio del mundo El rey Más poderoso del mundo El rey Más compasivo del mundo Lo máximo en el mundo Pero un rey humano Que los hijos De ese rey Príncipes Y princesas El ser hijo Del ser rey Tiene incidencia En su vida Tiene incidencia En su vida Y afirmando Que es un rey Bueno Que no mata A los hijos A los que no Rejoven el poder El rey bueno El ser hijo del rey De jreno Tiene incidencia En la cotidianidad De la vida De esos hijos De hijas Pero vivimos hermanos Nosotros mismos Que creemos en Dios Vemos como que Esa fe De ser hijo de Dios Tiene poca incidencia Hay mucha desconfianza No creemos realmente En Dios Y por eso Jesús En su La gran revelación Es que somos hijos De Dios Y por eso nos dice ¿Por qué se preocupan tanto? ¿De qué van a comer? ¿De qué van a beber? Pero cuántas preocupaciones De lo que necesitamos En la cotidianidad Eso nos dice Si el Padre de Dios Se ocupa De los livios Del campo Y de las aves Del cielo ¿Cuánto más De ustedes? Pero no tenemos fe Y nos Preocupamos Y luego nuevamente Hermanos y hermanas La alegría Por eso después del amor El segundo fruto Del Espíritu Santo Es la alegría Y lo mismo Si Dios Ese Dios El Dios verdadero Hermanos y hermanas Que es mi papá Es amor ¿Y por qué en mí Hay tanto egoísmo? Tantas eras son ¿Por qué el amor De Dios No se manifiesta en mí? Que en mí hay egoísmo Hay egoísmo Hay envidia El amor no es envidioso Y algo Algo hermoso Hermanos y hermanas Que aprendemos Cuando estudiamos La Trinidad Es precisamente Que en Dios No hay envidia En la Trinidad Los ortodoxos Hablan De un orden jerárquico Dios Bien Dios es la fuente De toda La divinidad El Padre Pero no podemos decir Hermanos y hermanas Que el Padre Tiene más poder Que el Hijo No Ni que el Padre Más eterno Que el Hijo El Espíritu Santo No Entonces los tres Tienen el mismo poder La misma sabiduría La misma inteligencia La misma voluntad La misma eternidad No hay subordinacionismo En la Trinidad Uno no está por encima Por debajo del otro Los tres son iguales En el poder En la sabiduría En la ciencia La única distinción en Dios Es la persona ¿Y por qué los seres humanos Queremos tanto Distinguirnos Ser diferente al otro No por la persona Sino por lo que tenemos Yo sé más que tú Eso no se dice en la Trinidad El Padre no sabe más que el Hijo Ni el Hijo más que el Espíritu Santo Los tres tienen el mismo saber Pero los seres humanos Que no hemos llegado A esa perfección Del amor de Dios Nos encanta Distinguirnos Como yo tengo Lo que tú no tienes Y ahí está la diferencia Porque yo tengo Lo que tú no tienes Eso es mi diferencia En Dios no hay eso En Dios Repito La única diferencia Es la persona Luego hermanos Hermanas Nuevamente Percibimos Que el ser Hijo de Dios Tiene poca incidencia En nuestra vida Vivimos de mal humor Triste Cabizbajo ¿Cómo es tal? Melancólico Triste Cabizbajo Cuando somos Hijos Del que todo lo tiene Y lo posee Dios Se profundicemos Hermanos Profundicemos Profundicemos En el yo soy Hijo de Dios Pero conscientemente Y repito Hermanos Hermanos Y de monopresa Que hay mucha tristeza En el mundo Y en los mismos cristianos Cuando Lleguemos A la conciencia De que somos Hijos De Dios Danzaremos La existencia En una danza De alegría Permanente Y comprenderemos A Pablo Estén siempre Alegres Siempre En la cárcel Alegres En medio De la persecución Alegres Alegrense Dice Jesús Dos veces En las bienaventuranzas Cuando somos Perseguidos Apaleados Vilipendiados Alegrense Esa alegría De Jesús Yo soy La vida De la vida De la vida La vida Verdadera El árbol Verdadero Que nos alimenta Y mi único Y mi único Yo soy Como Que me va a dar La felicidad Plena Y absoluta Es Yo soy Hijo De Dios Que es Al fin y al cabo Hermanos Hermanos El único Yo soy De Jesús Todo lo demás Yo soy El pan de vida Jesús es el pan de vida Porque es Hijo de Dios Como el yo soy Más grande De Jesús Yo soy Hijo de Dios Y desde yo soy Derivan Los demás Yo soy El yo soy Más elevado De Jesús Y yo soy Hijo de Dios Jesús Por naturaleza Nosotros Por adosión Bien hermanos Hermanas Démonos prisa Es aquí donde nosotros Queremos real y verdaderamente Danos prisa Hermanos Hermanas En llegar a la conciencia De la esencia La conciencia De nuestra verdad Eterna La conciencia De nuestra identidad Sobrenatural Tenemos Hermanos Y hermanas Una Identidad Sobrenatural Esa es la conciencia Que nos hace falta Las otras identidades Son naturales Yo soy Un hombre Yo soy Fray José Yo soy Un ser humano Natural Para el Yo soy Hijo de Dios Es algo Sobrenatural Y aquí es donde queremos Conectarnos Por esa conexión La da La tercera persona De la Santísima Trinidad Romanos 8 16 El Espíritu Santo Se une a nuestro Espíritu Para dar testimonio De que somos Hijos de Dios Nadie llega A la Conexión Con la Identidad Sobrenatural Si no tiene Si el Padre Santo No envía El don Inefable Del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Quien nos conecta Con nuestra esencia Y ahí Eureka Despertamos La gran revelación Del ser humano Aflora su conciencia La iluminación El despertar El estado de santidad Hermanos Hermanas Hemos explicado Brevemente Todo lo que queremos Nosotros Conseguir En este programa En este su canal Y en su escuelita La conciencia De la esencia Somos hijos de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amado eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos Y los siglos Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Que el Señor Dios Les bendiga Y les guarde Les muere De su rostro Tenga piedad Y misericordia De ustedes Les mire Benignamente Y le conceda La paz El Dios Que bendijo Abraham A Isaías A Jacob Y la sobra De sus manos Nunca parte De ustedes Su bendición La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Su familia Trabajo Proyectos Y permanezca Para siempre Amén Paz Amén